Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy con Yaneri Vélez. Les cuento que hoy vamos a preparar un plato muy, muy nacional, muy ecuatoriano y es el... Chaulafán. Vamos a hacer chaulafán. Así es. Nada carros chaulafán ni nada por el estilo. Esto se llama chaulafán. ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cebolla blanca. Por aquí tenemos jengibre, ajos, esto es una salsa de ostra, salsa de soya, sal, aceite, lo que vamos a ponerle al chaulafán, que en este caso aquí hay cerdo, los preferidos, los huevos, pollo, cargas de res y camarones. Así que vamos a hacer nuestro plato. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el chaulafán. El chaulafán generalmente se lo conoce como comida oriental, ¿verdad? Comida asiática. Pero resulta que de dónde proviene el nombre chaulafán es aquí. Primero nació aquí, el nombre chaulafán nació aquí, porque el arroz chaulafán nació en Perú. El arroz chino nació en Colombia. Muy bien, el arroz frito le dicen en Panamá, pero aquí se llama chaulafán y se prepara de la manera que lo vamos a preparar nosotras. Dice que nació cuando los asiáticos vinieron aquí y veían que les sobraban cosas de la comida y comenzaron a mezclar. Entonces de ahí nace la palabra, creo que algo leí como en 1980, algo leí, no me acuerdo. Tiene que ser arroz de un día, dos días, tres días antes. El secreto de eso es un arroz viejo. Eso es todo. El arroz dice que todo lo viejo da buen cal. Buen sabor. Sí, buen sabor. Entonces, náclate los huevos de nariz. A ver, primo, náclate los huevos. Yo voy a encender la llama. Mi primer huevo. Ay, mi primera chamba que esté meviendo el huevo para acá. A ver, primo, ven acá. Yo voy a encender acá el... Ahí está. Listo. Mézclate los huevos. Báteme los huevos. ¿Dónde están los... La vacía. Vamos con una... Ya, el paso inicial aquí es... Calentar el acero. ¿Para los huevos primero? Claro, para los huevos. No mucho, un poquito, ¿no? No es que es suficiente. Aquí tengo los huevos batidos. ¿Tú qué dices de este plato, ya, náñez, ya, primo, que tengo los huevos batidos? Bátame los huevos. El plato del choblafán es como el encebollador. El choblafán aquí es un clásico, pa. Oye, sí. Mira, yo he ido a muchos países. He ido a Panamá, he ido a Colombia, y cada uno tiene su gastronomía muy diferente. No tiene nada que ver el choblafán con el arroz chino ni con el arroz chau.